que se llama Sil Silky que es ropita para dormir de seda, ustedes saben que yo estoy en mi amor con la seda, un amor ahora de verdad que ves el cambio cuando duermes, con el cabello todo, es demasiado mágico y en esta página como ustedes están viendo tienen de todo, tienen ropa para dormir ropa para el día para hombres también tienen ropa lencería accesorios y sábanas para dormir esto puede ser un regalo perfecto para navidades que mi amor ya se está acercando o para Thanksgiving, para cualquier fecha que tengas cercana si inviertes un poco vas a dormir mejor ese es el lema y es verdad así que bueno vamos a comenzar rapidito mostrándoles las tres pijamas que yo pedí, la primera que pedí es esta que ustedes están viendo en la foto es demasiado hermosa, es rosada porque me encanta ahí están viendo como me queda, díganme ustedes yo les voy a dar a esto un 10 porque es que no le puedo dar menos porque la tela es espectacular o sea, es sedita, es rica o sea, tengo pijamitas para irme de viaje eso es lo que más me gusta esas son las pijamas que yo uso para irme de viaje se lo juro la segunda pijama es esta la pedí en negro no tenía pijamita así negra siempre las compro rosadas y dije no, esta vez voy a pedir una negra y miren que hermosura y miren que hermosura de pijama ustedes dicen pijama o pijama ay miren, es emoción linda y el short es más corto ahí ustedes están viendo como me queda es como más sexy no sé, que les parece a ustedes díganme por favor comenta cuál ha sido tu favorita de estas dos ustedes saben que yo dejo de último lo mejor no es lo mejor es igual porque es de seda o sea, es la misma tela pero miren esto oh my god es demasiado sexy me encanta está divina queda espectacular se siente espectacular y puedes dormir espectacular ahí están viendo como me queda que les parece me gusta mucho el detalle que tiene en la espalda me fascina porque no sé así toda cruzadita ay no, demasiado linda y de verdad se siente súper 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 cómoda el color también me gustó mucho o sea, como que me atreví dije, sí Maya, tú puedes, dale entonces acá les estoy compartiendo esto tienen un código de descuento aquí abajito en la cajita de descripción vayan a la página y bueno, avísenme si se animaron en comprar pijamas de seda de verdad que la mejor compra la mejor inversión que pueden hacer vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver